Yo solía ser publicista de agencia de publicidad hasta que me compré la bicicleta para irme al trabajo y de repente todo cambió y ahora estoy compitiendo a nivel internacional en criterios. Llevo siete carreras internacionales, llevo seis Red Hooks, contando ese, un criterium en Portland y bueno, en nacionales me he estado metiendo a las clásicas aquí. Es muy fácil destacar como deportista femenil porque no hay muchas haciéndolo, no se animan y eso también es como, es un círculo vicioso, o sea, no se animan, entonces no hay suficientes y entonces no hay categoría. Sí, el Día de la Mujer es como es, o sea, debe de ser como una bandera para recordarnos que, ¿dónde estamos poniendo el foco? O sea, somos, o sea, sí somos personas con características físicas distintas, pero al final podemos realizar actividades similares a nivel deportivo y a nivel laboral. Y como mujeres primero el tema de conversaciones es cómo nos vemos antes de las actividades que hacemos y estamos en el siglo, o sea, ya entrando en el siglo XXI, no, 2017, creo que ya se debe de parar.